El cantante Alexander Hacha fue tomado de referencia este día para un nuevo rumor en relación con su laboral interior de la empresa Televisa, una historia que seguramente no querrás perderte. El periodista y conductor de televisión Alex Cafí publicó una columna para el diario Basta, en la que dio a conocer que el cantante Alexander Hacha se encuentra castigado por la firma de San Ángel debido a una supuesta traición, un tema que permanece en el plano del rumor. El periodista argumentó que al ir al programa Ventaneando de TV Azteca, el cantante Alexander Hacha llegó a la empresa Televisa. Sin darse cuenta de que las puertas fueron cerradas para él, Alex Cafí aseguró que la decisión de Alexander Hacha de hablar y cantar en Ventaneando hizo enfadar a los altos mandos de Televisa, por lo que inmediatamente se giró la orden de ponerlo en la lista negra. Un informante secreto comentó que las altas esferas de Televisa no estuvieron de acuerdo con que el cantante Alexander Hacha le dijera a Patti Chapoy que el piano de TV Azteca si sonaba bien. Todo esto como si se tratara de una indirecta en contra de los instrumentos que tienen en San Ángel. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por el propio cantante. Alexander Hacha Alexander Hacha nació en la Ciudad de México el 25 de enero de 1985, es músico, cantante y compositor, hijo del cantante mexicano Emmanuel. Lanzó tres álbumes de estudio, dos recopilaciones y más de diez sencillos a lo largo de su carrera artística. ¿Qué sucederá ahora con el cantante Alexander Hacha? Fotografía, Instagram y YouTube con información del diario Basta, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.